Hola chicos, bienvenidos a mi canal en la lista de Ebru y Aktion fueron vistos juntos en el lugar de entrenamiento. Ahora somos libres, todos los detalles están en nuestro video, no olvides suscribirse, seguirnos el canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Dos nombres pomocados en las relaciones en el mundo de las revistas parecen felices de obtener finalmente su libertad. Ebru y Aktion y Aktion después de una estrecha amistad y relación fueron vistos juntos como el centro de entrenamiento. Estas imágenes inmediatamente llamaron la atención de los medios y fanáticos. Aunque Ebru y Aktion y Aktion trabajaron juntos en proyectos durante mucho tiempo, prefieron mantener su vida probada en secreto. Sin embargo, últimamente ha habido novedades importantes en la vida probada de la pareja y se ha decidido celebrar esta situación abiertamente. Las imágenes en la pantalla de entrenamiento muestran los momentos íntimos de la pareja. Ebru y Aktion y Aktion y Aktion y Aktion y Aktion sonríanse tomaron juntos y disfrutaron de sus amistadas conversaciones. La energía y la alegría del dolor con sus defectos, Aktion y Aktion y Aktion dijo, Ahora somos libres y disfrutamos de esta libertad. Ebru y Aktion dijo, somos amigos de Aktion y Aktion y Aktion conoce el valor de esta amistad. Además disfrutamos pasar tiempo juntos. Estas imágenes de Ebru y Aktion y Aktion y Aktion y Aktion y Aktion y Aktion causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Los fanáticos celebraron la felicidad y libertad de la pareja. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video, no olvides suscribirte al canal y compartir el video. Adiós.